Y aquí lo calo, güey, con este amor incondicional que hasta Omar Bazán, el morenista número uno, güey. El morenista número uno, ¿qué, güey? Ya lo comentamos al inicio del tema, Omar Bazán y Alex Domínguez están más bien comprometidos con la gobernadora Campos y pues obviamente no van a... Si hubiera, pues, en pocas palabras, si hubiera un riesgo de elegir entre Maru Campos y Alejandro Moreno, pues obviamente tanto Bazán como Domínguez se van por Maru Campos. Sí, porque ven la decaída de Alito Moreno, ¿no? Son los intereses aquí, entonces, digamos que las consecuencias locales de esta posible ruptura nacional no creo que sean grandes, la verdad, no creo que sean muy grandes. Entonces, de hecho, incluso en la elección pasada de 2021 todavía no era formalmente la... Todavía no está constituida formalmente la alianza. Recordemos que Graciela Ortiz se registra como candidata del PRI. Sí. Ya después obviamente renuncia, ¿verdad? Pero primero, pues, cobró las prerrogativas. Cobró las prerrogativas de la campaña y luego les dice, no, ¿saben qué? Se me hace que hay una mejor que yo. Voten mejor por Maru Campos y la chida. ¿Qué dijo? Desperté y me di cuenta que había una mejor alternativa. Sí, sí. ¿Y qué más que creer que ayer era una buena mujer? No hables. Oye. Pero como una decisión unilateral, todo lo que arrojó, imagínate llevarte, tú dices, después del 18, después de que viene esperándote al 21, del 16, lo que viene Chihuahua, andresando como periste y que de la noche a la mañana tú vengas como candidato a flor de piel, luchando por los colores del partido y tu máxima comuna en cuanto a puesto de elección popular, decline, güey, faltando 15 días, pues desajusta todo. Claro, claro. Digo, a las dirigencias les vale madre, pero a la raza, a la militancia, al pueblo, este, priista, que de repente, sí, todos, y hasta peleándote con tu familia, tus amigos, no, el PRI y Graciela Ortiz y la chida, de repente que te vayas, pues, sí, pues, los dejas ahí colgados a toda la raza, ¿no? Oye, me está colgando.